La televisión va rapidísimo, tengo el gusto de tener aquí conmigo en el estudio Mario Enrique Velázquez, ¿cómo estás? Buenos días, eres asesor de redes de mercadeo, autor incluso de publicaciones para mejorar nuestra situación económica, lo comenté cuando fuimos al corte y también eres fundador de consultores de venta directa y multinivel. Durante los años 90 empezaron a reproducirse las redes de mercadeo, pues nada más hay que recordar a este personaje que fue uno de los creadores de estos sistemas, Walter Muffin, ¿cómo se llama? Que ha tenido pues esta misma, incluso Donald Trump ha estado en las redes de mercadeo, imagínate a dónde han llevado el copetón a tener más dinero y ser hora de los personajes más cuestionados en la historia de los gobernantes en Occidente, porque en Oriente pues hay una bola de locos dirigiendo las sociedades, pero en Occidente pues la historia de Donald Trump es bastante azarosa, pareciera como un show, pero pues que ya ha tenido costos muy altos para la sociedad de los Estados Unidos. Cuéntanos las redes de mercadeo, cuál es su virtud y pues se ha vendido de todo, se han vendido detergentes, se han vendido jabones, se han vendido equipos electrónicos, se han vendido, con el tiempo se han venido mejorando las líneas, líneas incluso, ahora lo voy a decir, la marca como Amway, que en los años 80 pues marcaban con premiar con coches, con viajes y la gente ganó mucho dinero. ¿Cómo está la agenda de las redes de mercadeo hoy día y en cuál participas tú, si es que participas en una en particular o ya más bien eres asesor de varias? Gracias, cuéntanos y bienvenido. Gracias Gerardo. Mira, te comento, las redes de mercadeo, la esencia de las redes de mercadeo debe ser la parte social, porque está orientado, lo debemos de orientar y todos los empresarios que quieran hacer redes de mercadeo deben de estar orientados a apoyar a las personas. ¿Cuál es la diferencia entre un negocio tradicional y un negocio de redes? Es cómo se distribuye el dinero. En el negocio tradicional te encuentras que hacen publicidad en televisión, en medios y también tienen grandes centros de venta. ¿Qué hacen las redes de mercadeo? Trasladan todo ese gasto y lo distribuyen entre las personas. Eso hace que esto se haga un negocio para las personas. Yo lo que hago es apoyar a empresarios y a algunos emprendedores para que puedan trabajar estos modelos. ¿Por qué? Porque necesitamos detonar la economía. Una forma de detonar la economía es las redes de mercadeo. ¿Por qué? Porque tú tienes un producto que puedes llegar a muchas personas dando un servicio, ya sea un servicio de bienestar o un servicio complementario. Cuando te hablo de bienestar, ¿por qué es? Porque hasta en las ONGs los podemos hacer. ¿Por qué podemos hacer esto en las ONGs? Porque la ONG tiene una necesidad, que es la necesidad de recursos. ¿Nosotros qué podemos hacer con proyectos? En el método SABER, que es un método que yo he creado para llevar a cabo estos negocios, tenemos SABER para ONGs y SABER para negocios tradicionales, les decimos que en el caso específico de los ONGs es hay que humanizar el proyecto. ¿Qué significa? No solamente llegar con el hecho de dame tu tarjeta y cásate conmigo 12 meses de manera casi casi arbitraria. Hay tres principios básicos que yo... Entonces, la definición es que son redes de una economía alterna y a veces principal si te dedicas de lleno dejando ya cualquier trabajo y dedicándote a generar tu misma red. Y mi siguiente pregunta antes de que nos vayamos a este concepto es ¿cómo funcionan? Quiere decir que hay un escalonamiento de las comisiones de tal manera de que se vaya distribuyendo el ingreso y lo que se llama el markup para la empresa, que es la que los compra o los fabrica y luego para los que pilotean la punta de la nariz de la red de la pirámide y luego va para abajo y pues ahí es donde luego unas son mejores que otras en puntaje. Explícanos cómo funcionan las redes. Mira, hay dos conceptos de pago, que es la venta directa y la venta de multinivel. Es decir, yo me inscribo, recibo un entrenamiento sobre la calidad o calidad de los productos, yo a su vez formo mis redes, compro un paquete de arranque, ya empiezo a ganar comisiones y luego yo en el momento de vender vuelvo a formar otros que se integren, vuelvo a trasladar productos y ahí vamos, ahí vamos. Es un reparto de comisiones. Es así como tú lo manejas. ¿Cuál es el punto? El punto es la capacitación. Ok. Estos negocios de capacitación, no son negocios de venta. ¿Por qué yo te digo que son de capacitación? Porque para que esto detone, tú tienes que educar a los que están a tu alrededor, a los que tú invitas. A las redes de consumo. Exactamente. Los tienes que invitar en varias cosas. En que conozcan el producto, en que conozcan la forma de generar negocio y en que conozcan la forma de duplicarse. Sí. ¿Por qué? Replicarse más bien. Sí, replicarse. Es decir, clonarse. Así es. Porque para que tú seas exitoso en una red, necesitas generar una comunidad. Exacto. Y son comunidades de consumo. De consumo. Ajá. Que podemos tener de autoconsumo o de reventa. Sí. Cuando te hablas de autoconsumo, por ejemplo, alguna vez trabajamos algún concepto en leche. Sí. En el cual, ¿qué se busca? Que tú consumas tu leche, invites a otras personas a consumir leche y tú ganes del consumo de otras personas. Sí. ¿Por qué? Porque como usted decía, cuando la empresa deja de tener publicidad, ese dinero lo reparte. Entonces, si tú le recomiendas a otra persona, parte de lo que compre esa persona te llega a ti. Sí, uno de los gastos de las empresas más importantes es el mercadeo. Exacto. Y del mercadeo, lo más importante, pues, es la difusión. Exacto. Pero si ya no gastan en difusión, ese dinero puede invertirse en capacitar a las redes que distribuyen y que hacen posible el consumo. Y en pagarles. Y en pagarles. Y en pagarles. ¿Por qué? O sea, les pagan en capacitación, les pagan también en efectivo. Cuando yo te hablo de la capacitación, ¿por qué? Porque la empresa que hace dos cosas. Crea un plan de beneficios para distribuir el dinero. Sí. Y crea un plan de capacitación. Ese no es, digamos, con lo que les pagan. ¿Por qué tengo que educarlos? Porque el plan de capacitación me permite que cada uno pueda, a su vez, crear nuevas personas. Es imposible capacitar a cien mil personas. Hay empresas que los tienen. No, cada uno se convierte en un inductor. Exacto. Y él prepara a la siguiente red y ahí se va. Y cada uno se convierte en una pequeña franquicia. Así es. Y cada uno se convierte en su negocio propio. Bueno, esto llega a ser tan interesante, amigos, que después hasta los profesionistas, y esto no es raro, están encontrando, pues, mayor rentabilidad de su tiempo, porque ese es el chiste de costo-beneficio dedicados al multinivel, multinivel, con sus asegúnes, es decir, con aspectos favorables y otros que no lo son tanto. Pero, por lo pronto, ya entendimos que las redes de multinivel son redes de capacitación, de mejora del ser humano, pero al mismo tiempo de ingreso. Exacto. Porque estás ingresando, pues, una cantidad primero alterna, y si te va bien y abres bien tu red, pues, incluso puede ser la principal. Hay gente que gana su buen dinero. Claro. Es que se puede convertir en la principal porque es un negocio. Sí. Cuando yo te digo que es un negocio de capacitación, ¿por qué? Porque para que tú logres que las personas se desarrollen, hay que educarlas. Claro. Tú las vas a educar en tres conceptos. En producto. Sí. En economía. Sí. Y en desarrollo humano. Sí, claro, que se sienta la persona mejor, que esté mejor, que hable mejor, y de esa manera, pues, todos ganan. Sí, exacto. Mira, hay tres principios que... Ahora sí vamos a tu esquema. Sí, exactamente. Hay tres principios que le pido a todos los empresarios. El primero es no ser una carga emocional. ¿Por qué te hablo de carga emocional? Si nos vamos al esquema, por ejemplo, de las ONGs, cuando ya te dicen, dame tu tarjeta de crédito y 12 meses te voy a cargar directo. Esto es una carga emocional. Hay que eliminarla. Hay que demostrarles que ese dinero que ellos están invirtiendo va a tener un beneficio y que no va a ser una carga, sino va a ser algo que puedas tú también autogenerar. ¿Por qué? Porque si las redes de mercadeo se pueden generar para las personas en sustentables. Porque si yo invito a más personas, se convierten sustentables mis compras. Si yo en una ONG invito a más personas que entren y la ONG manda una pequeña parte de esa aportación a una aportación mía, mi aportación se convierte en sustentable. ¿Y qué significa eso? Que entonces yo me convierto en un promotor de la ONG y no solamente en alguien que dé una tarjeta. Eso es algo que se puede hacer con las ONGs. Y eso nos permite ayudar. En la parte de las empresas, ¿qué nos permite? El poder obtener los recursos, si es de autoconsumo, para tú estar consumiendo cosas que te gustan sin que te cuesten. ¿Por qué? Porque si con un buen manejo de la red, tú obtienes recursos para que se autopague. Y además, obtienes recursos para mi segundo punto. Es un círculo virtuoso que de alguna manera se ha venido sustentando, principalmente en la clase media en los Estados Unidos. En Europa, pues no tanto, debido a que ellos tienen más esta idea y que tienen mucha razón de ir a redes de consumo reales, menos virtuales. Pero en fin, cada quien y sus modas de participar en economías alternativas, que tú bien dices, a veces ya ni tan alternativas, serían principales. Entonces, ya se le llama incluso al que es parte de una red socio y empresario. No tanto empleado de la marca o de la firma. Háblame en tu caso, ¿cuál es la red en la que tú participas? ¿Qué tipo de productos son los que distribuyes? Mira, yo como tal, yo no participo en ninguna red. O sea, más bien en el sistema. El objetivo de consultores y el objetivo de Manrique Velázquez es apoyar a los empresarios para que hagan negocios rentables y sociales. ¿Por qué sociales? Porque queremos que las profesoras ganen. Pero siempre vas a necesitar una red y entonces, ¿qué les dices? ¿A quién recomiendas? Vamos a ver esto. Es decir, ¿a qué empresa de mercadería? Entonces, para entender un poquito tu papel. Yo les recomiendo. Vamos a imaginar que tú vendes micrófonos. Nosotros vendemos servicios de comunicación. Servicios de comunicación. Ok. ¿Qué necesitamos? Tú necesitas incrementar el número de personas que se acerquen a ti. Así es. ¿Qué creamos? Más que a mí, al mensaje y a la red. Al mensaje. Ok. Lo vamos a comparar esto con las ONGs. Sí. ¿Una ONG qué quiere? Una ONG quiere mejorar el bienestar de cierta parte de la población. Sí. ¿Qué necesita? En un tema. Personas que aporten recursos y aporten tiempo. Sí. Normalmente van y te dicen, dame una tarjeta, paga y yo voy a utilizar tus recursos. Pero hasta ahí se queda. Sí. Una red de mercadeo, en ese aspecto, ¿qué te hace? Te decimos, vamos a crear embajadores que son nuestros, nuestra red. Sí. Que sería como nuestra red de vendedores que son red de embajadores. Sí, representantes. Que son nuestros representantes. Nosotros en la ONG no utilizaríamos vendedores. No, no serían vendedores. Necesitaríamos llamarles participantes. Participantes. Estos participantes, ¿qué hacen? Ellos, ¿cuál es su objetivo? Lograr más participantes y lograr la parte económica. Sí, pero ahí estaríamos hablando de traducir todo esto en esfuerzo de servicios. Exacto. Y tener una rentabilidad comisionable. Pero esa rentabilidad en las ONGs es algo interesante. Yo en una ONG, ¿qué tengo que hacer? Yo aportar dinero. Y a mí me dices, apórtame mil pesos por mes. O sea, son doce mil. Pero en un esquema de redes, ¿qué puedo hacer? Sí, pero ahí tenemos que definir los beneficios. Por eso. ¿Por qué te voy a dar mi dinero? Exacto. ¿Qué tipo de beneficio es el que tú me brindas? Esa es la parte de la carga emocional que te digo. Entonces, ¿qué hago? En el momento en que yo te digo todo lo que se va a ganar y que si tú me ayudas, formando parte de mi red de personas que promueven... Nosotros el servicio que ofrecemos es capacitación en términos de cursos, talleres, en diversos ámbitos, para que las personas mejoren su calidad de vida y mejoren su salud, por ejemplo. Entonces, ¿los haríamos parte de nuestro sistema de capacitación? Puede ser de capacitación o de invitar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver. Tus cursos, algunos tendrán costos. Talleres, sí. Ajá. Donativos. Donativos. El precio que tú quieras poner. ¿Qué sucede? Yo lo que hago es... ¿Qué hago? Buscamos en una red que esta persona, que ya tomó un curso contigo, se convierte en un promotor tuyo. Ajá. ¿Qué puede ser? En el momento en que se convierte en un promotor, ¿qué necesitamos? Que invite a otras personas. Así es. Pero a su vez, ellos a otros. Pero al mismo tiempo, la logística de que cuando se armen los próximos talleres, la persona esté en tiempo y forma. Exacto. No es tan fácil. Es que yo te digo para que ellos capaciten. Vamos a seguir primero que capacites tú. Ajá. ¿Qué hago? Si yo recomiendo a una persona y esa persona contrata contigo o da una aportación contigo. Con ustedes. Ajá. Con ustedes. Y toma el curso. ¿La red de mercadeo qué hace? Que un pedacito de lo que se aportó contigo, tú lo mandes a una cuenta mía, en el cual yo pueda, ya sea que me lo des económicamente para que yo también tenga mayores recursos económicos, o que me lo des en una especie de monedero electrónico, para que yo después pueda tomar un curso contigo. Ajá. Y a su vez, si él le invita a una persona más abajo, hay un pedacito que tú le das a él. Le das una comisión. Que sería como una comisión, y un pedacito que me das a mí. ¿Tú qué haces? Tú de tu 100%, tú le das un pedacito pequeño, que lo divides en ciertos niveles. Sí. Ajá. Y eso lo vas a distribuir. Eso lo vas a distribuir. Y así haces que yo pueda seguir asistiendo con ustedes a cursos. O la otra, me conviertes en un gran promotor y me ayudas económicamente para que yo pueda tener otros satisfactores. Sí, la figura en el caso de las ONG son promotores. Son promotores. Y son promotores de bienestar o promotores de desarrollo integral, para cambiar un poquito de que aquí el producto no es tangible, sino es intangible. Pero esto también podría llevarse a la economía solidaria, en el caso de que pudiéramos tener una comunidad que desarrolle la temporada de frutas o la temporada de legumbres, sabiendo muy bien a dónde se van a canalizar todos esos productos que deberán de ser bien colocados para que se tenga el control del mismo y se pueda comisionar todo, ¿no? O sea, no es tan fácil. No es fácil. Es un gran reto. Es un reto que lleva su tiempo. Por eso hemos creado manuales para poderlo lograr. Por eso hemos creado todo el método saber para poderlo lograr. Sí. ¿Esto qué es? Y da igual a qué se dedique la comunidad. No importa. No importa. Puedes mover agua. Capacitación. Puedes mover servicios. Puedes mover capacitación. Puedes mover apoyo social. Ajá. Puedes mover apoyo hospital. Pueden ser intangibles. Todo lo que tú puedas generar una... Cualquier servicio tasado a un bienestar y un recurso. Ajá. Te va a generar. Sí, una recompra. Y cuando no nos recompras, ¿por qué es? Porque cuando yo doy un donativo, la recompra es generar otro donativo. Sí. Todo lo que tenga duplicidad... Es una red de beneficios. Es una red de beneficios, totalmente. Me gusta. Pues interesante conocer, amigos, esta capacitación, este servicio que nos comparte Mario Enrique Velázquez. Antes de despedirnos, si nos das los datos de contacto, ¿cómo te organizas? Porque me parece estupendo que el enfoque de redes de mercadeo no estamos... Me gustó que no necesariamente están casados con redes de venta de productos. No. Si no, renta de servicios. Estamos casados más bien en apoyar a la población. A la sociedad en ciertos niveles para que los beneficios se compartan y vayan rápido, vayan rápido y que lleguen profundo, ¿no? A más personas al final del día. Y todos ganan. Esto es una suma. Necesitas una empresa o una organización. Sí. Un método que participa con nosotros y en la población beneficiada. Sí. Ajá. La suma de los tres es lo que hace que esto funcione. Bueno, sin que parezca esto que te conviertes en un intermediario. No, yo no soy intermediario. Yo nada más soy alguien que apoye la formación. Así la... Porque la empresa... Ofrece el método y la capacitación. Nada más. O sea, yo no participo con ninguna empresa. No es el objetivo de consultores. Sí. No es mi objetivo... Por eso cuando yo te pregunté qué redes recomiendas, tú dijiste ninguna. No, yo no... Yo recomiendo el modelo. Sí, el modelo es el que es importante. Sí, porque es que hacemos, queremos que la población camine, creemos que hay una necesidad muy grande de que esto avance. Sí. Dentro de las publicaciones que yo tengo en mi página encontrarás que tenemos hasta un modelo que es propuesto a nivel federal. Sí. Para tener una red a nivel federal para poder generar recursos. Y poder hacer que toda la población incremente sus recursos. Es factible. Ahí en el documento... Es un modelo de economía en red. Es un modelo de economía en red a nivel federal. Ahí lo encuentran en mi página web. Es algo que puede funcionar. Porque no solamente funciona en una empresa, también puede funcionar a nivel países. Es correcto. De hecho, las redes de compensación digital las usamos todo el tiempo los amigos. Igual las amigas no lo conocen con los bancos. Porque son redes de compensación de datos. Y cuando tú te das de alta en un banco, lo que haces es encontrar una comunicación como una red de valores. Tangibles e intangibles. Porque todos estos supuestamente tienen respaldo. Supuestamente. Pero el caso es que cuando tú metes un recurso en ventanilla, ahí se va a la red el ingreso. Y esto va a las bolsas. Y cuando tú lo solicitas y vas al banco, de nuevo se hace el movimiento y te lo dan. Exacto. Es una red. Es una red. De datos. En este caso es igual, pero la red de datos ya no son solamente recursos financieros, sino son recursos de valores intangibles, servicios. Y ahí puedes incluir lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Si tú vendes micrófonos, lo puedes hacer. Si tú vendes agua, lo puedes hacer. Espacios para difundir tus… Espacios de difusión, apoyos, lo que tú puedas. Publicidad. Publicidad. Todo, todo lo puede hacer crear una red. Y yo como te comento, esto puede ser desde procesos. Que se puede hacer a nivel federal. Sí. Hasta a nivel individual. Sí, es decir, la red la puedes hacer que ser como tú tengas la capacidad. Si tú haces gelatinas… ¿Cuántos capacitadores? ¿Qué posibilidad de organización? ¿Y qué posibilidad de organizar administrativamente muy bien tu información? Porque luego ahí se hacen bolas, ¿no? Es necesario un sobre. Sí. Que si lo pagué, que si lo ingresé, pero no recibí mi comisión, ahí es lo que no debe pasar. Para eso es necesario un sobre y para eso hay toda una metodología para hacerlo. Mira, las redes de mercadeo no son negocios mágicos. Claro. Esto no es de que una persona se inscribe a una red y se va a hacer rico. Sí, claro. No. O que si un empresario quiere crear un catálogo y distribuirlos, se va a hacer rico. No. Aunque Warren Buffett lo puede atestiguar que sí. Sí, pero no son mágicos. No, llevan años. Tú tienes que educar, tú tienes que generar fans. Bueno, que es además el principio de las franquicias. Exacto. Es que cada persona es una franquicia. Claro, porque, por ejemplo, en cualquier cadena que ustedes y todos hemos de repente consumido, pues realmente ahí ese porcentual se distribuye muy grande y a veces llega a ser hasta un tercio del ingreso total de la cadena. Exacto. Un tercio que se reparte y le tiene que llegar hasta que te abre la puerta, el mesero, la balosa, si hablamos de una cadena de restaurantes. Exacto, a todos. Es una red de comisiones. Pero todo tiene exactamente los montos y las definiciones, no es arbitrario. Sí, sí. Entonces, lo que... Sí, porque tienes que pagar proveedores, tienes que pagar impuestos. Es decir, tú lo que propones es entrarle a esta fórmula, no es nueva, no es mágica, pero funciona. Y es el negocio que Bill Gates, el mismo Carlos Slim, han dicho, son de este siglo. Pues todos, es decir, no hay un solo servicio que ofrece cualquier tipo del mismo que no esté ya bajo un esquema de sistema de mercadeo. Exacto. En red. Exacto. Pues ahí está, amigos. Es interesante, muchas gracias por estar aquí, Mario. Por supuesto, fortalecemos esta idea de las redes. De hecho, es parte de una de nuestras labores crear redes, pero de cultura, redes de tradición, redes de información. Y bueno, pues ahí está el apunte. Si nos das los datos de contacto, por favor, antes de despedirnos. Bien, gracias. Gracias, Gerardo. Mi página es marioenriquevelasquez.com. Marioenriquevelasquez.com. Ajá. Facebook. Facebook también, enrique.velasquez.b. D-Y-A-M. Ahí me encuentran. ¿Qué es lo que quiere decir? No, no se mueve. ¿El correo electrónico? El correo es mejor. El correo electrónico es yo, arroba, marioenriquevelasquez.com. Ese me llega directamente a mí. Está buenísimo, está muy fácil. Sí, es que ese es el que me llega directo a mí y ya mi equipo me ayuda para trabajar con ellos. Así es que nos acercamos a Mario, ellos nos dicen cómo organizar nuestras redes y cómo tener mayor rentabilidad. Totalmente. Sí, porque siempre hay un tope. ¿No? El tope es el cielo. Y aquí, pues, esta nueva, o más bien esta alternativa de organización de mercadeo, pues, nos puede fortalecer muy bien para seguir creciendo mutualmente. Exactamente. Venga. Muchas gracias, Mario. Gerardo, gracias. Muchas gracias. Son 10 con 48. Vamos y una pequeña pausa de regreso. Yo le cuento sobre el círculo de mujeres que en Nahuatl se dice All in Cigua. Es una red de mujeres, precisamente, que tenemos esta réplica, que es muy antigua, de cómo generar tejido social. El tejido social femenino, pues, es la base de nuestra familia. Son las mamás, son las de la cocina, son las de la comida, son las de la crianza, son las de la visión, ven mucho más allá que nosotros. Son las de la rentabilidad. En realidad, tú dale un peso a una mujer y lo hace muy rentable. Dáselo a cualquier hombre y se lo gasta el tercer paso. Exacto. Por eso las redes del mercadeo seguramente tienen esta tónica femenina. 10.49, yo regreso con Kundalini Yoga y le cuento qué va a haber en el círculo de mujeres, que ya es pasado mañana. No se vayan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!